Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada precisamente con mi piloto favorito de cuando yo era chico en la Fórmula 1 me refiero al heptacampeón alemán Michael Schumacher porque como sabemos ocurrió recientemente una última hora sobre Michael Schumacher se va a ser trasladado a Estados Unidos para un tratamiento bien revolucionario porque como sabemos Michael Schumacher ha vivido un infierno desde diciembre del año 2013 porque como sabemos sufrió un accidente en una pista de esquí en Francia que prácticamente casi le quita la vida y ha estado enclaustrado en su casa de Ginebra en Suiza y se ha sometido a todo tipo de tratamiento médico y su familia pelea hasta el último momento para conseguir su ansiada recuperación su mujer Corina ha sido la clave en la lucha porque el ex piloto alemán mantiene seguir con vida y volver a caminar por su propia cuenta es decir por su propio pie y también ha sido la encargada de decretar el absoluto secreto de sumario en todo lo que rodea a la evolución del ex campeón de Fórmula 1 recordemos que su hijo Mick ya está apuntando a la Fórmula 1 y está viendo crecer su imagen personal a un nivel estratosférico en los últimos años pero tiene un tema tabú bueno en cualquier entrevista no habla de la situación del el hijo no habla de la situación de Schumacher y bueno los informes revelados por el entorno cercano a la familia Schumacher y una información de la prensa de Alemania más próxima al piloto alemán apuntan a una batalla perdida pero en la última semana se ha abierto una puerta a la esperanza y ahora Schumacher tendrá un nuevo lugar de resistencia porque de acuerdo a la revista de Alemania Bravo Schumacher Michael Schumacher será trasladado a Dallas a Texas para someterse a un tratamiento con el revolucionario doctor Mark Wicks y el plan de Corina Schumacher es desplazar a su marido o a su esposo como quieran decirle al rancho que poseen en una en la ciudad americana para poder recibir cuidados en la clínica de Estados Unidos y el doctor Wicks dijo esto tienen una gran experiencia atendiendo a pacientes con traumatismo y que probablemente ninguna clínica de Europa ninguna clínica en Europa quiero decir maneja tantos casos como hacemos nosotros y bueno y la experiencia y los métodos únicos empleados en la ciudad estadounidense de Dallas son una de las últimas esperanzas para que el estado de salud del ex campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher vaya mejorando y pese al pesimismo que rodea su salud el traslado a Estados Unidos puede marcar el inicio de su mejora bueno yo también tengo esperanza de que Schumacher se pueda mejorar pueda ser el mismo que de antes que fue cuando en la época que estuvo en la Fórmula 1 ante su accidente en esquí y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao